España. Desde entonces la gestión de la pandemia ha estado rodeada de polémica y el director del centro de emergencias ha sido quien ha puesto rostro a muchas de las decisiones. Primero el peligro estaba lejos. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. Tanto que la mascarilla no era importante. No es necesario que la población utilice mascarillas. El 1 de marzo con 73 casos diagnosticados, Simón repetía. No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. Una semana después había 589 contagios, pero seguía optimista. No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada. Hasta que las cifras obligan al estado de alarma. España supera el millar de muertos y los 20.000 contagios. Entonces cambia el criterio. El uso de mascarillas es una medida muy importante. En mayo se supera los 25.000 muertos, pero el gobierno es reticente a reconocer una segunda ola. No me atrevería a calificar esto como para nada, como algo como lo que vivimos en marzo y abril. Un mes después la aceptaba. En Navidad, Londres advierte de una nueva cepa muy contagiosa. En caso de tener algún impacto será un impacto marginal. De marginal pasa a dominante en pocos días. Una cepa dominante de podría llegar alrededor del 40-50% de ocupación de espacio. En la actualidad España ha llegado al punto álgido de la tercera ola. La buena noticia a día de hoy es que está descendiendo.